Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy os voy a enseñar los productos que no pueden faltar en mi neceser del verano. O sea, si me voy de vacaciones, que me tengo que ir algunos días o lo que sea en verano, estarán todos aquí en ese neceser. Son esos productos que no pueden faltar en estar conmigo, ya que me funcionan muy bien, son duraderos especialmente para el verano. Son los productos que más me gustan cuando hace sol, cuando podemos disfrutar del mar, de la playa. He llamado el video 10 más 2, ya que son los 10 productos que tienen que estar en mi neceser, y como me faltaban dos, por eso lo llamé 10 más 2, y que también os recomiendo en vuestro neceser para este verano. Igual que siempre, si os gusta este tipo de video, no olvidéis dejarme un like, de suscribiros al canal, que es totalmente gratuito y me hace muchísima ilusión. Cada vez somos más, y de verdad os lo agradezco muchísimo de apoyarme. Y también os dejo aquí mi Instagram, si me queréis seguir a lo largo de la semana, ahí voy compartiendo fotos, videos, receta, mi día a día, ahí os espero. No sé si os vais a ir de vacaciones este verano, dejádmelo saber en los comentarios. Yo no me voy a ir porque tengo cuatro perros y prefiero pasar el verano con ellos, además me es difícil llevármelos conmigo, son bastante grandes y no es como si fuera uno. Hay cuatro, entonces pues llevo varios años pasando mi verano aquí en casa, pero no es ningún problema para mí, ya que vivo aquí al lado de Barcelona, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos de todo para pasar unas buenas vacaciones con nuestros perros. Si vosotros os vais de vacaciones, dejádmelo saber en los comentarios, que me interesa mucho saber dónde os vais a ir y sobre todo, qué maquillaje os vais a llevar. Lo primero para llenar un neceser es tener un neceser adecuado. Yo tengo este que es totalmente adecuado para mi tipo de maquillaje que voy a poner dentro, ya que no es ni pequeño ni grande. Creo que es un formato bastante estándar para tener en una maleta. Como podéis ver es así de ancho y así más o menos unos 15 centímetros de alto. Cuando nos vamos de vacaciones y que tenemos que coger el avión, el neceser debe ser bastante pequeño ya que su peso sube rápido. Por eso yo cojo este y también nos recomendaría de no sobrecargar vuestro neceser, porque con los productos líquidos ya al poco tiempo ya empezamos a llenar demasiado y es un neceser que rápidamente puede pesar un kilo. Y cuando cogemos el avión, no sé cuánto es exactamente, no sé si son 20 kilos o 35, decírmelo en los comentarios. Llevo muchísimo sin coger el avión, o sea que no me acuerdo cuántos kilos se puede llevar en una maleta. Y si sobrepasáis ese peso ya vais pagando un poco más a cada kilo, que vais de más de lo que se puede llevar. O sea, muy importante, un neceser pequeño, compacto y sobre todo que tenga lo más esencial y lo que solo os vais a poner. No sirve de nada llevar pues 5 pintalabios, 4 paletas, 3 bases de maquillaje. No lo vais a utilizar todo porque la mayoría de veces pues si estamos en el mar nos vamos a bañar, solo nos maquillamos por la noche o muy poquito. Así que neceser compacto y muy pocos productos. Yo os recomendaría que unos 15 productos está bien, yo he reducido a 12 y ahora veréis cuáles. Lo primero que va a ir a mi neceser es una base de maquillaje y con esa base de maquillaje, como no necesito un primer, es para mí la base perfecta que hay que tener y es la Dior Backstage. Para mí es la mejor base que se puede tener en verano, aguanta un montón ya que es waterproof. Tiene una cobertura modulable, puede ser de muy ligera hasta muy alta añadiendo capas. Yo la tengo en el tono 3WO, es mi tono de verano. De todas formas la suelo solo utilizar en verano. A partir del mes de mayo hasta septiembre es casi siempre esta base que utilizo. Me encanta, va muy muy bien. Aparte que viene 50 mililitros por unos 40 euros. O sea que es una pasada y de verdad si no la habéis probado yo os la recomiendo. Antes de comprarla yo os recomiendo que vayáis a Sephora, que pedís una muestra y así os encuentran primero vuestro tono perfecto para vuestra piel. Y así os permite probarlo unos 3 o 4 días en casa. Veis como funciona y si os conviene también esta base de maquillaje y después entonces comprarla. Igual que siempre están todos los productos en la caja de información con un link directo al producto. Así si os interesa pues no os hace falta buscar nada. El otro producto que no puede faltar en mi neceser y sobre todo en verano es mi pomada de Anastasia Beverly Hills para hacer mis cejas. Ese es en el tono medium brown. De verdad que es una pasada esa pomada va súper bien. Podéis tener un look natural en vuestras cejas como un look muy muy marcado. Me encanta, es un tono perfecto aparte que no tiene subtonos cálidos. Como podéis ver ahora me cambia otra vez el color del pelo. Aunque antes estaba cobrisa no ponía ningún tono cálido en mis cejas porque no lo veo muy bonito sobre mi cara. A lo mejor a otras personas si que le queda bien. Para mi tono de piel no queda bien un subtono cálido en mis cejas. Esa también es una pomada que os recomiendo. Vale unos 25 euros y hay para un montón de tiempo. Llevo más de 6 meses. Es que diría casi 8 meses con esa pomada y apenas se utiliza o nada. Os hace falta muy poquito y de verdad aunque queráis un look muy marcado en vuestras cejas de verdad que no os hace falta muchísimo para tener unas cejas perfectas. Aparte es waterproof y que pedir de más. El siguiente es mi anti ojeras de Bourjois. Ese es en el tono 52 medium. No sé si conocéis este anti ojeras. Nunca he escuchado hablar de este anti ojeras y no sé por qué porque va súper bien. Es muy natural, cubre bastante. Yo no soy una persona con muchísimas ojeras por suerte y entonces pues no me hace falta una alta cobertura en las ojeras. Este anti ojeras es una pasada porque de verdad acabo de cumplir 29 años. Yo estoy muy arrugadas en los ojos. Como podéis ver tengo aquí, aquí, aquí en todo lado. Yo tengo muchísimas arrugas. Soy una persona muy expresiva de rostro. O sea tengo en la frente, en la boca, tengo en todo lado. Y lo que me molesta a mí de los anti ojeras es que casi todos se me van en los pliegues, me van aquí en las arruguitas de los ojos y queda feo. Si a lo largo del día no me voy mirando en un espejo para ver si no ha hecho cris aquí en las arruguitas, pues queda muy muy mal porque me voy moviendo y entonces se ven unas líneas con anti ojeras. Es muy muy feo. Y ese al ser tan ligero y no sé, es que seca tan rápido que de verdad va súper bien. Lo que yo suelo hacer es, una vez que tengo mi base de maquillaje, tengo todo el rostro casi hecho, aplico mi anti ojeras, lo dejo dos minutos que se vaya sentando, que vaya cogiendo su posición y a último momento o cojo un pincel o cojo mi Beauty Blender, ahora no tengo los pinceles pensados, los tenía aquí. Cojo un pincel tipo difuminador como para los ojos y lo paso encima de mi anti ojeras para difuminar y esparcir bien. Y esparcir, esparcer. Y esparcer muy bien el anti ojeras en todas las zonas de los ojos y de verdad que es una pasada. Es el que tengo hoy. Casi todo el maquillaje que os estoy enseñando es casi todo lo que tengo, menos algunos porque hay más productos que me hacía falta hoy. Por eso me maquillé con ellos hoy para enseñaros más o menos el resultado final. Es más o menos el maquillaje que suelo hacer cada día. Lo único que va variando es o el color del colorete o también el color en los ojos porque es una paleta bastante amplia para tener maquillajes diferentes. Seguiré con el bronceador y el que más utilizo, que sea invierno, verano, primavera otoño. Cualquier temporada es el Contour One de Charlotte Tilbury. Ese es en el tono Fair Medium, es el más claro de los dos, el otro es bastante más cálido. Ese tiene un subtono rojo. Hay que saberlo, pero ese subtono rojo queda bien a todas las pieles porque ahora en verano cuando nos da el sol en el rostro pues estamos como un poco roja, un poco rojiza en todo el rostro. Y ese subtono rojo en el bronceador hace ese efecto tan natural. Además el color no es para nada cálido y podéis hacer tanto contouring que broncear vuestro rostro. Ahora está muy mezclado con el colorete y el iluminador, pero es el bronceador que llevo hoy y es muy muy natural. Hago contorno de nariz, aquí debajo del mentón, aquí debajo del labio. Tengo por todos los extremos del rostro aquí en la raíz de los pelos. O sea que para mí, si no tenéis un bronceador líquido y que queréis probar, es este. Sí es verdad que viene muy poquito, viene 12 mililitros, pero no os hace falta mucho para poder maquillaros todo el rostro. Hay una mini esponja aquí para aplicar y hay un on-off para abrir y cerrar el producto. O sea que si lo lleváis en vuestro neceser, en vuestra maleta, aunque se apriete, no vais a perder para nada producto. El siguiente producto es un producto que a todas nos encanta, es que todavía no conozco a una persona que no le guste el iluminador, hasta a mi madre que antes no le gustaba el día que le apliqué ese iluminador, le encantó y me dijo, ah pues sí que mola. Es verdad que depende qué iluminador te vas poniendo, tienes un efecto u otro. Yo hoy tengo dos diferentes, por eso tengo tanta luz y tengo ese glow en el rostro. Me encanta, pero aparte es porque tengo los tres focos, hace muchísima calor y por eso yo creo que tanto de brillar también viene del calor. Bueno, el producto que me voy a llevar a mi neceser es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. A mí se me han ido todas las pequeñas letras, aquí no sé si es normal, si a vosotros también os pasa, no lo sé, decírmelo en los comentarios. Y ese es en el tono 3 Light Medium. Me encanta ese iluminador. Lo podéis poner de primer antes de hacer maquillaje, lo podéis poner después, lo podéis poner a lo largo del día. Si habéis perdido un poco de glow o queréis un poco más, pues lo vais añadiendo. Y en el caso de que os habéis sellado la base de maquillaje y se os ha olvidado de poner un iluminador, podéis aplicarlo por encima porque no pasa nada, no desplaza para nada el maquillaje. No os quiero decir tonterías, pero no sé si son 6 o 8 tonos diferentes que hay para todas, tenemos para todos nuestros tonos de piel y es lo que me gusta. Ahora os voy a presentar una paleta, no sé si la vais a poder encontrar, pero es la paleta que yo siempre me llevo y es una paleta que yo os recomendaría tener de esta marca o de otra marca. La mía es la Glitzy de Make Up For Ever y os recomiendo tener ese tipo de paleta ya que vienen con polvos de sellar, bronceador, coloretes y iluminador. O sea, qué mejor llevarse para las vacaciones así no os lleváis ningún polvo suelto, estaquito o compacto. Va muy bien tener ese tipo de paletas ya que tenemos pues dos tipos de bronceador, tenemos dos tipos de colorete y tres iluminador diferentes. Están escritos todos los nombres de polvos, o sea que los podéis encontrar en la marca de Make Up For Ever. Y de verdad que os recomiendo tener ese tipo de paleta para llevar en vuestro neceser ya que tenéis todo en muy poco espacio. O sea que tenéis una gran variedad de polvos, tanto colorete, bronceador, iluminador en esa pequeña paleta. Y eso de verdad pues se agradece mucho y más cuando cogemos el avión o no tenemos mucho sitio. Ese es un tipo de paleta que hay que tener tanto en su tocador y en su colección porque es muy fácil de llevar, de llevarse de fin de semana, si estamos en internado o lo que sea, nos vamos de vacaciones, lo que sea. Aquí tenéis nueve polvos diferentes en muy poquito espacio. Yo la otra paleta que me voy a llevar es una paleta de iluminador y es la paleta de Huda Beauty. Es la Golden Sand Edition. Es la que se presenta con esos tonos gold, esos tonos súper bonitos. Aquí tenemos uno en crema y los tres en polvo. El en crema no lo suelo utilizar mucho porque tengo la sensación que es como un dorado pero bastante frío. Pero si un día quiero muchísimo glow y quiero que aguante todo el día, octava, noche, cojo este iluminador con mi esponja, aplico un poco y después aplico esos tres en el sitio donde quiero mi iluminador. Hoy he mezclado estos dos en la parte aquí de arriba y donde el bronzador utilizo este. Si tenéis la piel clara, no pensáis que no podéis utilizar los iluminadores de otros colores o de colores bastante más oscuros porque lo podéis aplicar encima de vuestro bronzador o también un día que no tenéis ganas o tenéis bastante prisa, aplicáis ese tono en todo el párpado móvil y tenéis un pedazo de maquillaje muy rápido, luminoso y súper bonito. Y por eso llevo tanta luz hoy en todo el rostro. Como podéis ver, brilla un montón, pero me encanta tener ese tipo de maquillaje en verano. En invierno no me gusta mucho llevar tanto iluminador porque lo veo demasiado, pero en verano de verdad que me lo paso muy bien con el iluminador y que no tengo la mano suelta. Me voy ahí a pincelazo enorme en todo el rostro. Me lo paso muy bien. Me pongo algunas veces pues por aquí, aquí en el hombro. Queda súper bien. Así que si os gusta el iluminador, aprovechar en verano porque no hay mejor momento. Además con ese sol, esa luz, pues resplandecéis. Una vez el rostro maquillado lo sello, entonces lo voy a sellar con el All Nighter de Urban Decay. No hay mejor spray que este. Me aguanta el maquillaje todo el día y de verdad que yo tengo la piel grasienta y soy una persona muy activa. Estoy siempre para arriba, para abajo. O sea que sudo muchísimo y mucho del rostro cuando voy maquillada. Y de verdad que mi maquillaje no se mueve con este. Me gustaría mucho probar muy pronto. Es la versión mate porque a lo mejor iría mejor para el verano. Pero es que está a los tres cuartos. Creo que solo he utilizado la parte de aquí de arriba. Entonces de momento voy a acabar este. Pero seguramente muy pronto me compré el mate. Si vosotras lo habéis probado, dejadme saber en los comentarios que os parece. Si aguanta mejor o más el maquillaje. Y si se queda mate, tal cual lo han prometido. Para seguir con los productos, el siguiente producto es un primer de ojos. Tengo el párpado caído, no sé si lo podéis ver. Pero tengo muchísima piel que se me cae encima de mi párpado. Si no pongo un primer, se me arruina todo el maquillaje que pasa un tiempo por la mañana o por la tarde haciendo. O sea que necesito sí o sí un primer. Y el que no me falla, que me aguanta siempre todos los tipos de maquillaje, todas las sombras de todas las marcas, es el insurance de Too Faced. De verdad que si vosotros también tenéis el párpado caído, sudáis bastante de los ojos o tenéis problema para que aguante vuestro maquillaje en los ojos, probar esta base es de verdad la mejor. He probado la de Urban Decay. Algún día me funciona, algún día no me funciona. He probado también la de Nars en muestra. Tampoco no me ha funcionado muy bien. No sé si es por el tipo de crema o por mi pH de piel, pero los otros primers no me funcionan tan bien como este. O sea, si necesitáis un primer de ojo, es este. Ahora pasaremos a la paleta que me llevaría de vacaciones. Es la con que estoy maquillada hoy. Pero igualmente he elegido tres, ya que dos que utilizo casi siempre y más ahora con esos tonos que tienen, pues ya no existen. Os las quiero enseñar por si a lo mejor algunas de vosotras la tenéis, pues yo os recomendaría llevarosla. Pero en el caso que no tengáis una de esas dos paletas, tengo una tercera que sí sigue a la venta. El maquillaje que llevo en los ojos hoy lo he hecho con la paleta de Anastasia Beverly Hills con Jackie Aina. Es mi paleta favorita de Anastasia Beverly Hills. Creo que no hay mejor paleta. Me encantan todos los colores. Es verdad que no me maquillo tanto con los cinco de aquí, pero los otros son de verdad los colores que más me gustan. Creo que son los que mejor me quedan. Si tenéis esta paleta, yo os recomendaría llevaros esta paleta de vacaciones, ya que un poco de morado en verano, en ese bronceado que tendréis, es una pasada. Creo que no hay mejor temporada que para llevar colores en los ojos, sino el verano y probar esos colores lila, rojo, rojizo. Si os gustan los colores durante todo el año, el mejor momento de probar colores en vuestros ojos y disfrutar y pasárselo bien con el maquillaje es en verano, cuando estamos de vacaciones, cuando no estáis ni con los compañeros de trabajo ni los compañeros de clase y vais probando, os lo vais pasando bien con el maquillaje y también un poco de cambio en el maquillaje, pues no hace nada más. Si tenéis esta paleta, yo os la recomiendo que la llevéis. Si la podéis encontrar en algunas tiendas, no sé si en la página de Anastasia Beverly Hills aún está a la venta, si nos dejaría el link directo en la caja de información o también en Look Fantastic o algunas de esas páginas que podemos comprar de Londres. Y yo también este verano me atreveré a poner esos colores morados que no suelo poner casi nunca, pero para el verano, ¿por qué no? Para mí la paleta de Jackie Aina es la que me llevaría si me tengo que ir una semana de vacaciones, es la que me llevaría porque de verdad me encanta, me gusta muchísimo la pigmentación, me encantan todas las sombras y como os he dicho, este verano yo me quiero atrever, entonces probaría esos lilas. Para una de esas noches tomando algo con vuestra pareja, vuestros amigos, pues yo es la que me llevaría. En el caso que no tuviera la de Anastasia Beverly Hills con Jackie Aina, me llevaría la Gingerbread Spice Palette. Es la primera edición, o sea, no es la de este invierno, sino el de hace dos años. Es otra paleta que me encanta, me gusta muchísimo todos los colores que tiene. A lo mejor son colores que para vosotros son más de otoño, para mí son tanto de otoño, pero también de verano. Ese rosa es una pasada. Aquí tenemos un violeta, aquí tenemos uno duocromo, súper bonito, depende de cómo lo veis, es o rojizo o es rosado. No sé si se verá mucho en pantalla, pero es súper bonito. Aquí tenemos un gold, un verde kaki, súper bonito. Ese naranja es una pasada. Bueno, si no tuviera la primera me llevaría esta, o sea, si no tenéis la primera y que tenéis esta, es una que os recomendaría también de llevar. Muy buena pigmentación, aguanta muy bien las sombras. Y esta paleta de verdad que no me arrepiento de haberla comprado. Para mí es la mejor de las dos. La de este año era muy de los mismos tonos y no me llamaba tanto la atención como esta. Y hace dos años no tenía tantas paletas como ahora y aquí tenía colores pues que no tenía en mi colección y de verdad que me encanta. Y de las dos pues yo prefiero esta. Ahora sí, si no tenéis ninguna de las dos primeras, y lo siento mucho si os he dado ganas de compraros esas paletas, pero las dos os las he presentado en el canal y os he dicho si os gusta comprarosla ya, 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 porque es una edición limitada y cuando ya no hay, pues ya no suelen vender. Lo que sí ha pasado con la Ginger White Spice Palette de hace dos años, este año la volvieron a sacar. Muy poca cantidad, pero sí la sacaron. Entonces pues con un poco de suerte, a lo mejor en invierno volverá a salir, no lo sé. Bueno, en el caso que las dos primeras no la tenéis, está aún a la venta la Bonne Tourne de Urban Decay. Y es una paleta que también me encanta. Es la que me llevaría de vacaciones si no tuviera las dos otras, ya que están todos los colores que necesito para hacerme maquillaje en verano. Tanto maquillajes suaves, maquillajes muy oscuros, muy trabajados, muy coloridos o muy nude, está todo aquí en esta paleta. Aparte del packaging que es súper bonito con esas pedazos de foto que te hacen viajar solo cogiendo la paleta, pues, qué menos cogerla para irse de vacaciones. Y mirar esos pedazos de colores que hay también. Para mi gusto faltan algunos mates, pero se pueden hacer maquillajes perfectamente con los colores que hay y los mates que hay. Y como podéis ver, aquí también tenemos un poco de rosado lila, tenemos azul, verde, tenemos cobrizos, tenemos todos los colores que nos hace falta para irnos de vacaciones y hacer diferentes looks con las diferentes prendas que vamos poniendo. Además, siempre en Sephora podéis encontrar descuentos de 10, 15, 20, 25%. Yo os recomiendo todos los productos que os estoy enseñando. Y si podéis aprovechar que hay un descuento, pues, mejor para vosotros y vuestro bolsillo. Otra cosa que os quería comentar y para minimizar espacio en vuestro neceser, en vez de llevaros lápiz de ojo, que sé que no cogen mucho sitio, pero sí que cogen, os recomiendo coger un pincel como este. Son esos pinceles que siempre venían antes en las paletas de hace 5, 10 años. Son los típicos pinceles que todo el mundo al día de hoy piensa que es una mierda, que no vale para nada. Son los pinceles que nadie utiliza y vais a ver. Cojo la sombra azul en mi pincel, como podéis ver, hay muchísima luz. Lo aplico en mi mano y como podéis ver, está tal cual está en la paleta, pues tiene exactamente la misma pigmentación. Tiene más que si utilizáis un pincel como estos de pelo o si utilizáis la mano. ¿Por qué os digo de tener ese tipo de pincel? Porque yo, en vez de llevarme lápices, cojo ese tipo de pincel y aplico esas sombras dentro de mi línea de agua del ojo. Por ejemplo, hoy tengo y no necesito ningún pincel de ningún color. Necesito solo los colores de mi paleta. No necesito gastar dinero en tener lápices de todos los colores, solo en tener un pincel como este y ponerlo en mi línea de agua. Probadlo en casa y ya veréis, ya me comentaréis en los comentarios qué tal os ha ido ese truco y de verdad es una pasada. Aguanta todo el día y de verdad que a mí, que siempre me lloran los ojos con el sol porque tengo los ojos claros y los tengo sensibles, nunca, nunca se me ha ido de mi línea de agua. Por la noche aún está todo mi maquillaje dentro de mi línea de agua no tengo ningún problema para que dure. Probad ese truco y ya me comentaréis. Para terminar mi maquillaje de ojos me haría falta una máscara de pestaña. La mía no es waterproof pero si a vosotros os gusta waterproof, coger una waterproof, a mí no me gusta tanto utilizar la máscara de pestaña waterproof, la utilizo lo mínimo posible entonces no sería una que me llevaría de vacaciones. No la utilizaría tanto como si cogería la mía normal. Entonces si a vosotros os gusta waterproof, coger waterproof. Si no, yo os recomiendo la Roger Lash de Benefit. Para mí es la mejor para tener unas pestañas muy largas, muy definidas y bien separadas. Es un pincel de silicona. Va muy bien para separar las pestañas. No trae muchísimo producto. Podéis añadir capas y capas y que de verdad que no se os va a quedar feo. Entonces si no la habéis probado yo os la recomiendo. Está en versión mini y también en versión así. Y algunas veces podéis encontrar una oferta que está el grande y el pequeño por el precio del grande. Yo solo me llevaría solo un pintalabio y si tengo un poco de sitio en mi neceser si sobra un pequeño hueco pues entonces me llevaría un tono cálido, un tono frío y un gloss. Pero con todo lo que está pasando ahora que necesitamos mascarilla siempre pues el gloss no es el más adecuado que poner ya que todo el rato pues estaríamos manchando la mascarilla. Un gloss que estoy utilizando mucho desde que lo tengo es el Rouge Velouté Brillant Cream Lip Shine de Sephora. Es en el tono número uno. Es súper súper bonito brilla un montón y aguanta muchísimo. Aparte que no es pegajoso y no te hace hilitos aquí en los labios porque algunos gloss son asquerosos. Estás ahí hablando y se te ve hilos y es muy muy feo. Si no pasaría todo lo que está pasando me llevaría un gloss porque el gloss es tu mejor amigo en verano para llevar unos labios carnosos y muy bonitos. Aparte que cuando llevas un maquillaje con mucho iluminador muy glowy pues solo te falta el gloss y ya vas perfecta para resplandecer de luz. Como no me llevaría un gloss me llevaría el Liquid Matte de Huda Beauty en el tono Sugar Mama. Este de aquí es exactamente el mismo tono que el gloss o sea es un tono cálido. Hoy he aplicado el Lip Story número 6 de Sephora porque no lo encontraba y estaba en mi bolso por eso no lo encontré hasta empezar el video. Lo estaba buscando por todo lado y no me acordaba tampoco del tono por eso lo tenía que buscar por todo lado. Y este sería el último producto que pondría en mi neceser. Y ya os he enseñado todos los productos que me llevaría de vacaciones en mi neceser que es muy pequeño muy compacto pero como lo habéis visto cabe todo. Yo los pinceles los suelo llevar en un pote aparte ahora me falta el tapón porque lo estoy utilizando en mi habitación pero los suelo poner en algo así que es duro y entonces no se me estropean los pinceles y aquí me caben tanto los pinceles del rostro que los de los ojos. Y nada creo que os he dicho todo lo que os tenía que decir como siempre os espero en los comentarios para que me digáis qué maquillaje os vais a llevar si tenéis algunos que os he enseñado si me recomendáis de cambiar algunos que os he enseñado por otros mejor. Y nada solo os quería decir que como cada viernes tendréis un video en el canal a las 3 y media si tengo un vlog hecho lo tendréis también pero el miércoles no sé si os gustan mucho los vlogs el primero que he sacado nos ha gustado mucho no tiene tantas visualizaciones como yo me pensaba no sé si es por el formato del video no sé si es por la decoración que nos llama tanto la atención no lo sé dejármelo saber en los comentarios no sé si también os habéis dado cuenta he cambiado el nombre del canal estoy haciendo varios cambios en el canal estoy intentando mejorar la calidad de la imagen la calidad del sonido poco a poco voy intentando mejorar todo del canal y nada ya me despido de vosotros pasar muy buenas vacaciones disfrutar mucho aprovechar de cada momento relajaros y nos vemos la semana que viene para un nuevo video chao chao